En 3, 2, 1, Calle 7 Arranca la competencia y rápidamente vamos a ver la agilidad y por supuesto la técnica que tienen cada uno de estos competidores No solamente eso, también tendremos que observar quien tiene más oxígeno Para resistir el embate de una competencia muy difícil, una competencia que requiere de mucha fuerza de piernas Estamos observando que rápidamente Miguel toma la ventaja en este instante Pero Mayron le sigue muy de cerca, el equipo amarillo entonces sale adelante en este momento Vemos que el demonio de estas manias está también muy cerca de Miguel que es un competidor muy rápido Y me parece que lo que hace Mayron es mantener el embate que hizo un Miguel Y mantiene la competencia bastante interesante cuando una Vanessa se acerca a la gata Sara Recordemos que estas dos competidoras también están un tanto cansadas Tuvieron la oportunidad de participar en la carrera de Cayuco y definitivamente no es nada fácil para ellas Estar aquí ahora entregando el máximo porque obviamente el desgaste físico de esa prueba Sara me mencionaba que fueron 51 millas remando puede desgastar a cualquier competidora Pero ya vemos a la gata que adelanta el equipo amarillo No todo está dicho, el equipo rojo todavía tiene tiempo, la prueba apenas empieza Vemos que la distancia en este instante es básicamente de una estructura Sara rápidamente va a llegar a tocar la campana El que viene a continuación es Mr. T, un hombre rápido y también muy poderoso en competencia Pero aquí vamos a ver qué tal les va a estos dos No porque no puedan tener las condiciones necesarias Sino porque el tamaño también hace bastante complicado y difícil el paso por las diferentes estructuras El diámetro del cuerpo también obviamente les favorece a los que son mucho más pequeños Pero vemos que Mr. T y también Adrián no tienen ningún reparo en pasar esta competencia a toda velocidad Lo hacen muy bien, continúa la competencia Mr. T está adelante El equipo amarillo mantiene la ventaja y me parece que en ese instante saca una estructura más de ventaja Viene Giovanni también con una técnica bastante particular con los pies hacia adelante Muy bien, viene Katy, Katy también por el tamaño podría estar siendo favorecida en ese instante de la competencia Vamos a ver si tiene las condiciones físicas necesarias para hacer lo suyo Vemos que ya Giovanni está tomando su pañuelo, Katy está por salir de la última estructura Va a pasar por encima del burro, el equipo amarillo continúa haciendo lo propio Y definitivamente después de tres semanas donde el equipo rojo tuvo la oportunidad de ganar el lunes Quizás hoy el equipo amarillo quiera darle la vuelta al asunto Ya vemos que básicamente la distancia que tienen los amarillos con respecto a los rojos es de medio circuito, media vuelta Vemos que ya Miguel básicamente está llegando a posición Mientras tanto Katy está tratando de lograr lo suyo en ese instante Definitivamente será muy interesante ver qué pasará en el día de hoy Y además quién será nominado Vimos que la reina china fue nominada el día viernes Pero hoy se celebró esa nominación donde el equipo rojo decidió la suerte de la misma También Giovanni por penalización al reglamento fue nominada Y también por supuesto Adrián que me parece la tercera vez o cuarta si no mal recuerdo en la temporada que ha sido expuesto al viernes de nominación Continúa esto a toda velocidad Mientras Mayron regresa la gata le está metiendo feeling, le está metiendo fuerza de pierna Le está metiendo verdadera velocidad a la competencia Y el equipo amarillo sigue adelante Me parece que si el equipo rojo no hace algo en este momento podría lamentarse Porque ahora es que tienen que apretar la competencia Ahora es que tienen que sacar el resto También será muy importante ver si el equipo amarillo no comete ningún tipo de errores Recordemos que esto es una base fundamental de cada una de las competencias de Calle 7 Panamá Definitivamente el que no comete errores es el que gana Las condiciones físicas también También será importante ver cuando se mantenga la competencia con muchos minutos Si el equipo amarillo tiene las condiciones necesarias entonces para poder aguantar la competencia O si el equipo rojo tiene el suficiente oxígeno para alcanzar al equipo amarillo Me parece que para alcanzarlo tendrían que hacer un esfuerzo sobrehumano Y después lograr la victoria sería difícil pero todo es posible en Calle 7 Panamá Hemos visto competencias de este estilo en muchas ocasiones Hemos estado hablando con los competidores y muchos de ellos nos han hablado De cómo han podido ver que las competencias cambian de un minuto a otro Y esta no podría ser la excepción Mientras tanto el equipo amarillo continúa bastante adelantado Usted lo puede ver en su pantalla en este instante La cantidad de campanadas que tiene Viene un Adrián bastante rápido en las estructuras Observamos que Giovanni está por tomar el pañuelo Y aquí hay un reto de nominados Los dos salieron en el día de hoy por falta de reglamento Aquí vemos que Adrián toca la campana La que viene a continuación es Katy Pero el equipo amarillo se mantiene con muy buen nivel Con muy buen ritmo Con muy buen timing Van a tocar la campana Y el que viene es un especialista en este tipo de pruebas El señor Miguel, el hombre del parkour Que obviamente este tipo de estructuras se le facilitan bastante Vemos al capitán Patrick también muy pendiente del rendimiento de cada uno de sus competidores Vemos que el equipo amarillo continúa a toda velocidad El equipo rojo con Katy sigue haciendo un excelente trabajo Pero me parece que hace un rato las diferencias se dieron en la primera pasada Y por eso entonces el equipo rojo está pagando el precio ahora en competencia Miguel a toda velocidad tratando de sacar una vuelta completa en ese instante Miguel y así básicamente lo está haciendo Y este enfrentamiento es interesante Mayron que tiene una complicación, un golpe bastante fuerte Y vemos a Sara que la hemos visto competir con grandes caballeros Y sacar ventaja Vemos que va muy cerrado Aquí podemos ver realmente la fuerza y poder que tiene una competidora Que no deja de sorprenderme a mí en lo particular Es impresionante cómo puede competir de tú a tú con los caballeros Aquí lo podemos ver cerrado con Mayron Definitivamente la velocidad que tiene la gata es impresionante Mayron se adelanta por supuesto Pero vemos el esfuerzo que le pone esta muchacha que no perdamos de vista Que además estuvo remando 51 millas entre viernes, sábado y domingo Impresionante Viene a continuación Vanessa también una de las chicas más fuertes Como mencionó la reina china Y con una de las cuales se quiere enfrentar el equipo rojo También como estrategia nominó a la reina china Y vamos a ver si se le cumple la estrategia Está tratando entonces denominar a la gata La gata que me parece que está en problemas Hay una retención en este instante para Ricardo Continúa la competencia Vamos a preguntarle al juez exactamente qué pasó Y por qué la retención Ricardo continúa A ver Pablo ¿Qué fue lo que pasó con el señor Ricardo? ¿Y a qué se debe la retención que tuvo este competidor? En la calera tenemos una marca con un pañuelo En la cual deben de poner las manos antes de subir y al bajar Así es, Ricardo no lo hizo entonces Y por eso en este instante continúa la competencia a toda velocidad Vemos que sale Adrián Ahí haciendo lo suyo Y vemos que Giovanni también sigue Pero tiene una caída Nuevamente Giovanni teniendo problemas Cayendo Pero vemos que esta muchacha está fundida como de hierro puro Definitivamente se ha caído en múltiples competencias Pero ella sigue Parece no lastimarse Tercera caída Pero suerte que esto no es como el boxeo Y en la tercera caída se para el combate Porque ya Giovanni ha caído muchas veces Pero se levante Ese es el espíritu calle 7 No rendirse No Definitivamente no tener Definitivamente no tener forma de rendirse dentro de la competencia Continuamos rápidamente Sigue esta a toda velocidad Y ahora Damas y caballeros Vemos que hay un golpe Me parece que estamos observando Como en ese instante Hay un competidor del equipo rojo Que está lastimado El señor Adrián Está básicamente tirado en el piso Y definitivamente Entonces el equipo médico lo está atendiendo Estamos viendo que el equipo amarillo Continúa adelante Damas y caballeros Es impresionante ver Como sigue esto a toda velocidad Observamos como el equipo rojo Está haciendo lo suyo Katy va a tocar la campana Continúa esto Sara sigue adelante Damas y caballeros Y me parece que el equipo amarillo Tiene una distancia bastante interesante Marco Exactamente Ramiro Que desenvolvimiento ha tenido el equipo amarillo Metiéndole velocidad y agilidad En esta última competencia Es sumamente importante Para levantarse con una victoria Tomando en cuenta Que ya tienen a dos mujeres nominadas En la tarde de hoy Monique Ali Por parte de la estrategia del equipo rojo Y por faltas indisciplinarias Es también la nueva nominada La Barbie de Colón Joani Así que ya tienen dos nominadas Y obviamente No van a dejar Que los rojos nominen fácilmente Bueno Hoy tenemos una nominación propia Así que no van a perder fácilmente Van a tener que nominar A alguien de sus filas Y le van a dejar esa labor Al equipo rojo O por lo menos Están haciendo todo lo necesario Para lograrlo Ricardo Que tiene una caída Que trata de alcanzar Al equipo rojo Que ha salido con ganas De alcanzar a los amarillos Pero los amarillos Se mantienen con 14 campanadas Hasta el momento Y ya las piernas Llega el momento Que no reacciona Hoy un saludo para Javier Que tuvo a su bebé Sasa Uno de nuestros tramoyas Felicidades Cuando estemos entrando En el último minuto de competencia Y los amarillos Se mantienen arriba Con 14 Los rojos Tratando de hacer lo posible Vanesa Para dar la siguiente campanada Así lo hace Ricardo También dando la campanada Para el equipo amarillo Y quien sale por parte De las filas escarlatas Es aquí Que está metiendo Mucha velocidad Es Adrián Que estaba golpeado Hace un rato Pero continúa En competencia Y por parte de los amarillos La nominada La Barbie de Colón Vaya desenvolvimiento Ha tenido esta competidora A pesar de las caídas Ambos de hecho A pesar de las caídas No se detienen Aquí nadie se rinde Los amarillos Se mantienen todavía arriba Quedan 30 segundos de competencia Y Giovanni Aprestando el paso Para complicarle La situación Al equipo rojo Veíamos imágenes De Ricardo También en el piso Luego el excelente Labor que ha dado En esta competencia Y los rojos Se acercan Para dar la siguiente campanada Empatan en el marcador Pero en este momento Los amarillos Vuelven a desempatar Se mantienen arriba Y esta competencia Está a punto de terminar Sale Miguel El hombre del parkour Y por parte de los rojos Es Katy Pero eso termina en 5 4 3 2 1 Tiempo Y el equipo ganador Hoy lunes Es el equipo amarillo Así es Marco Estamos observando Que el equipo amarillo Entonces Se lleva la victoria Muy bien Por parte De